¿Por qué están todos alborotados ahí? ¿Qué pasó? No, lo que pasa, Laurita, es que Alicia Machado dio una descripción de lo que sería su hombre ideal. A ver, a ver, a ver, a ver si los estoy entendiendo. Digamos, ¿todos esos hombres son los pretendientes de Alicia o qué, amor? A lo mejor sí, mejor vamos a verlo. Amigos, hoy en Siéntese Quien Pueda estamos de enhorabuena. ¿Por qué? Porque una amiga nuestra también está de enhorabuena. Ella se llama Alicia Machado, ex Miss Universo, y está de cumpleaños. Cristina, ¿qué sorpresa verte por acá? ¿Cuál sorpresa? Pues si estoy aquí con mi hermanota. Claro que tenía que venir a festejar la quinceañera de mi amiga. Igual que festejamos nosotros a la reina de la noche, con la que inmediatamente quisimos hablar. Alicia, ¿sabes que eres una de las solteras ahorita mismo más codiciadas del mundo de la farándula y del entretenimiento? No lo digo yo, lo dice todo el mundo. ¿Cómo sería el galán ideal de Alicia Machado? Me seducen los hombres con inteligencia emocional, que saben manejar sus emociones. Me gustan los hombres altos, me gustan guapos. Ese es el hombre que yo quiero que llegue a mi vida, un hombre que quiera disfrutar la vida con alegría, con paz y con armonía, junto a una mujer muy divertida que soy yo. ¿Te gustan más mayores? ¿Te gustan más jóvenes? Me gustan los hombres maduros. No sé si son jóvenes de edad o no. Maduros de cabeza. Hay hombres de 60 años, extraordinarios, divinos, papacitos, bombones. Y hay otros que parecen niños de 14. Correcto. Y de repente tienes un chico de 30 que, vamos, parece un señor de 60, educado, divino. Y dices, guau. Y nos dicen, ¿pero por qué no soy más joven? Es cuando quieres cambiar el número. Yo me declaro formalmente cougar. Cougar. Ok. Soy Alicia Machado, los amo con todo mi corazón. Les estoy inmensamente agradecida, les deseo mucho éxito, un gran programa, un gran grupo de amigos. Y que Dios les dé larga vida a todos. Los quiero muchísimo y que las bendiciones que me mandan se regresen triplicadas a todos los fans que tengo. Uno pensaría, uno pensaría, ¿por qué Alicia Machado, siendo una de las mujeres más guapas del mundo del entretenimiento, ¿por qué no hacía casado? Porque no ha querido. Yo tengo la fortuna de ser amigo de ella hace muchos años atrás y me doy cuenta que no ha sido por falta de ofertas. De hecho, ha devuelto varios anillos de matrimonio y precisamente porque ella le ha dado prioridad a que ella, como mujer, tiene que encontrar una persona que la anule. Tiene que encontrar una persona, un hombre, que esté a su lado caminando con ella, apoyándola en las causas que ella tiene en su trabajo y ella hacer lo mismo. Ella sí tiene la ilusión de casarse. Muchos pudieran pensar que no, ella no se quiere casar y sobre todo que quiere que su hija vea que ella ama a un hombre y que ese hombre la ame a ella. Yo creo que es lo más importante que tiene Alicia. Muy claro la persona que la va a acompañar. Alicia Machado acaba de describir su hombre ideal. Yo creo que es Chabelo. ¿Por qué? Porque es un hombre alto, es un hombre maduro, pero al mismo tiempo ella dice que es Cougar y Chabelo pues es un niño. ¡Ay, Adrián! ¡Ay, Adrián! ¡Ay, Adrián! ¡Por favor! Fíjense que yo estaba mirando ahora mismo la lista de lo que les gusta a las mujeres. Dicen que le gustan los hombres cariñosos, responsables, trabajadores, buen padre, excelente, conversador y apasionado. ¿Cómo se nota que este artículo lo escribió una mujer? ¿De verdad? ¿Por qué? No sean hipócritas, de verdad. ¡Ah, caray! No, sí, sí, porque yo últimamente he estado en algunas fiestas donde hay muchas famosas y se me acercan y me dicen oye, ¿me podrías presentar a alguien con dinerito? ¡Ay, Adrián! Lo que quieren son hombres millonarios. No generalices, no todas las mujeres son iguales. Perdóname, pero yo soy una mujer independiente que me valgo por mí misma y no necesito que nadie me mantenga. Pero cuando vas creciendo... Necesito que nadie. Pero cuando vas creciendo... Necesito que nadie. Una cosa, el que en pan piensa es porque hambre tiene. Por algo tendrás tus pensamientos. No, pero cuando van creciendo, de verdad, al final busca un poquito de estabilidad. Amigo, ¿en dónde leíste ese artículo? Porque de verdad... Buscan a un hombre como Benjamín. Sí. Un viejo verde. Sí. Un viejito verde. Y con dinerito. No, yo busco el amor. Yo busco el amor. No todas las mujeres somos iguales. Y la mujer que está por interés con un hombre, pues eso, créeme, que no tiene futuro. Exacto. No es una relación que puede funcionar a largo plazo. Una mujer tiene que aprender a valerse por sí misma, saber que si queremos la luna, no las podemos bajar nosotras solas. Yo creo que es el tono, el tono que empleó Alex, pero yo creo que en el ADN de muchas de ustedes, si les dicen que es bueno encontrar un hombre con el que salgan adelante, y no que sea millonario, pero sí que las mantenga. Siempre les han dicho que las mantenga. No, pero no. Oye, madre, por favor. A ver, ahora me toca hablar a mí. O sea, históricamente ha sido así. Es el tono, es el tono que empleó Alex, pero muchas veces ha sido así. Y no está mal. No me vayas a florerazos. Yo me puedo mantener sola, ¿eh? Be your own sugar daddy. Exacto, yo no necesito a nadie que me mantenga porque yo he trabajado. Y yo creo que las mujeres... No, no te voy a pegar, amigo, tranquilo. Yo creo que las mujeres a las que te refieres son mujeres que no tienen oficio ni beneficio, porque las mujeres somos suficientemente fuertes para trabajar y mantenernos por nosotras mismas. Muy bien. Estamos... Vale, vale, vale. Perdón. Yo a tu edad pensaba igual. ¡Ay! ¡Laura! ¡Qué amo, Laura! No, Lau, pero yo sigo pensando así. Además, Laurita, se puede ser compañera, se pueden compartir gastos, se puede aportar en la casa. O sea, no necesitamos necesariamente ir a un matrimonio para echarnos y no hacer nada y que nos mantenga. Y el amor, ¿dónde queda? Ay, por favor. Y el amor... Chicas, hay dudas. Somos jóvenes. Pero bueno, está bonito, ¿no? No estoy hablando mal. O sea, está bonito lo que dice, pero, híjole, llega un momento en el que dices tú, ya ves a tanto sapo que dices tú, no, ya no. Ya quieres al príncipe. Bueno, bueno, ya te estamos aquí. Con palacio y todo. Hablando de esto, bueno, también, Cata, ¿tú tienes algunas sugerencias? Amiga, veo que hay dudas de los galanes y qué es lo que nos gusta a las mujeres. Pues bueno, amigos, no se preocupen, yo voy a aclarar dudas porque aquí tengo unos galanes que están solteros y que podrían ser muy buena pareja, no solamente de Alicia, sino de cualquier chica. Veamos. Miguel Ángel Silvestre. Con 4.2 millones de seguidores, unos abdominales de acero y una sonrisa irresistible, este galán no ha encontrado aún quien llene su corazón. El actor español es Aries con ascendiente Libra, mide un metro ochenta, es aventurero, le gusta bailar y a sus 40 años es uno de los hombres más deseados de la web. Danilo Carrera. Es uno de los hombres más codiciados del momento y es que con más de 3 millones de fans, este papacito ecuatoriano le ha robado suspiros a más de una con su carisma y sexapil. Nacido en Guayaquil, es capricornio, varonil y audaz. Sin duda, todo un catch. Lorenzo Méndez. Es el protagonista de las fantasías de sus más de 900 mil seguidores y es que solo basta ver sus redes para rendirse ante su carisma. El cantante y compositor es agitario, mide un metro setenta y cinco y según ha confesado en su Instagram, nuevamente está soltero y busca la mujer de sus sueños. Muy bien, pues ya nos vamos a una pausa y en unos minutos, ¿qué va a pasar, Adrián? Pues en unos minutos, Kerley Ruiz trae tremenda exclusiva. ¿Será que recuperará su silla? No, pero que sí, pero eso lo vamos a ver después de esta pausa. La gente puede decir lo que quiera de mí. ¿Crees que le has fallado a tus hijas? Si te metes por ahí, vamos a terminar tu. ¿Querían algún show aparte de tus hijas de tu enfermedad? Pregúntaselo a ella. ¿Cuál sería el titular de esta entrevista? Ni verdad que han estado esperando algunas personas, no todo el mundo. Y tú, ¿qué opinas? Ponlo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!